La pausa, ¿está usted buscando trabajo? Pues ponga atención. La NASA lanzó una convocatoria para reclutar a 12 hombres y 12 mujeres cuyo trabajo será permanecer recostados por casi dos meses. La idea es evaluar los cambios que sufre el cuerpo humano en el espacio y por este trabajo los voluntarios ganarán algo así como 19 mil dólares, unos 360 mil pesos. ¿Por dos meses? ¿De estar acostado? De estar acostado.